Al menos 657 trabajadores de un matadero de Getersloh en el centro de Alemania han dado positivo en las pruebas de coronavirus desde el comienzo de esta semana, convirtiéndose así en el principal foco de COVID-19, según los datos facilitados por la empresa. Las autoridades sanitarias de la localidad de Getersloh han decretado una cuarentena para unas 7.000 personas, incluidas todas las que trabajan en el matadero. La producción en la planta situada en la región de Westfalia ha quedado temporalmente suspendida y el distrito de Getersloh ha decidido cerrar las escuelas y las guarderías. El consejero del distrito ha señalado que el matadero que pertenece al grupo empresarial Toenis, líder en la industria cárnica alemana, permanecerá cerrado de 10 a 14 días por el brote. Además ha afirmado que todos los afectados serán sometidos a test de coronavirus. Las pruebas se realizarán por fases, pero no se realizará un confinamiento de toda la localidad, a pesar de que se ha superado el umbral de los 50 contagios por cada 100.000 habitantes. Desde la empresa han pedido disculpas por lo sucedido y han asegurado que harán todo lo que puedan para sacar el virus de la planta. En Alemania se han registrado varios brotes de coronavirus en plantas cárnicas y en mataderos. Esta situación ha hecho que se eleve la preocupación por las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores de la industria cárnica.